Música Hermanos, que le ruedas Sean bienvenidos todos A la primera experiencia del año que Buenos días, buenos días Vamos por todo César Bendiciones hermana Bernice, ¿cómo está? Bendiciones hermano, pues aquí un poquito con calor Pero bien, contenta Contenta, claro que sí, porque Pues volvimos a regresar, ¿verdad? Los pastos verdes, ¿después de cuánto? ¿De cuánto? Como seis meses Seis, siete meses, wow Sí, la verdad ya tienen mucho y la deseábamos de verdad Volver a venir a trabajar En el Señor, los pastos verdes Pero aquí estamos, gracias a Dios Bendiciones Luis, ¿cómo estás? Ah, pues aquí, bien, gracias a Dios En el transcurso de la experiencia Hoy día es sábado, ya ves que Pues aquí le estamos echando Ganas con el calorcito Pero dice que el calor El calor se quita, ¿verdad? Entonces me voy a tomar un cafecito Héctor, ¿qué estás haciendo, brother? Estamos alentando un poquito de carnita aquí para A la otra frase Ay,hteis, hermana, ¿cómo están? Bendicidas 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 Aquí contentas Está haciendo unos, unos licos chacitos Y pues aquí apoyando a mis hermanas en la cocina, ver su trabajo de ellas, me motivó y pues ver el amor con lo que se lo hacen a las personas que están viviendo su experiencia y pues aquí apoyando las otras citó. Ánimo, José, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí, en la lucha, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Con calor o qué? Más o menos, no mucho. Es todo, bendiciones. Ánimo, José, ¿cómo estás? Yo estoy bendecida. Vengo del grupo de oración de alimentarme, de nutrirme en esta bella experiencia que el Señor nos ha regalado una vez más. ¿Cómo estás, brother? Bienvenido. Saludos, saludos. Ánimo. Bienvenido. ¿Cómo estás, brother? Bendecido acá, al servicio del Señor. Hermano, pues, hoy, después de siete meses, estamos bien bendecidos porque estamos de vuelta en la casa del Señor. Amén. Acá, en nuestros pastos verdes. Y, pues, hoy me dieron la oportunidad y la bendición de estar al servicio acá en la cocina, brother. Pues, acá estamos luchándole ganas, brother. Amén. Felicidades, brother. Ánimo. Ánimo. Cualquier, señor. Bienvenido. Va a seguirota laetics, sheriff, de Star Al سinaldo. ¿Se me da a mí por mi lado? Perfecto. Chicos, todo el mundo y el nuestro papá. wascardiaba en este IV. Los Doctors, maestros unorsal invitados de 어렵una. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a completar! ¡Vamos a prepararnos! ¡Hasta ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Ramón! ¡Ya se antonyó! Y también inviten a la colaboración, eso es, ya que tenemos malos hábitos, que seamos agradecidos por lo que nos dan. ¿Cómo estás, brother? Bien, bien, aquí nomás. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Cómo te fue? Pues me fue muy bien. ¿Cómo te sientes? A gusto. ¿A gusto? ¿Una persona nueva? Sí. ¿Te habías bendecido? Sí. ¿Regresarías? Sí. Es todo. ¿Y tú cómo te llamas, brother? ¿Cómo te llamas? Me llamo Eric Vieira. Originalmente vengo de Santana, soy de Santana, pero vengo de Texas. Wow. ¿Es tu primera vez de servidor? Simón. ¿Te gustó, brother? Sí, me gustó, me gustó todo lo que hice y sí, pues sí, está. ¿Y para la próxima te vamos a ver aquí otra vez? Claro que sí, cómo no. Amor López, yo soy de Quiro Calivulga, pero vivo en Amarillo, Texas. Esta es mi segunda vez. Esta vez vine como servidor y voy a volver a venir y seguir viniendo para venir a experiencia. Ok, bendiciones, brother. Gracias. ¿Cómo estás, brother? Bien, hermano. ¿Cansado? Nada de cansado. ¿Bendecido, sí? Sí, mucho de eso. Amén. ¿Y cómo se siente? Bien. ¿Bien? ¿Cómo ves por la experiencia? Fue todo, lo vamos en victoria todo el día de hoy, ¿verdad? Sí, todo. Sí, es todo. ¿Qué es lo que hace usted, brother? Usted está en la jugata, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué es su trabajo ahí en la jugata? Tener alumno todo el tiempo al 100. Es todo, brother. Gracias. Dicen que la luz es la luz del mundo, ¿no? Sí. Es todo, brother. Gracias. Bendiciones. Ándale, hermano. Rosa, bendiciones. ¿Cómo estás? Cuéntanos a quién trajiste el día de esta experiencia. Bendiciones. Estoy muy bien y muy contenta porque traje aquí a mi hija Nayeli y a otras dos de mis hijas. Y, pues, nos vemos bien bendiciones. Amén. ¿Cómo te sientes que tu hija haya venido a retiro? Uy, ni sé cómo explicar. Es algo muy grande. Sí. ¿Cómo te sientes, Nayeli? Yo, hombre, muy, muy bien. ¿Contenta? ¿Feliz? ¿Sí? ¿Te ayudó mucho el retiro? Qué bueno. Él es tu abuelito, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Yo? Sí, que hay ganas niñas niñas. Ah, pues, bien a gusto. Bien bendecido con ellos aquí. Amén, amén. Y entonces, ¿se van feliz y contento? Bien, bendiciones. Amén. Una familia renovada en el Señor. Amén, es todo. Bendiciones. Bendiciones. Amén, amiga. ¿Cómo estás, brother? Bendecido. Pues, gracias a Dios, ¿verdad? Con una experiencia más. Pues, fue una locha, ¿verdad? Pero fue victoria. Y, pues, de tantos años que yo le pedí al Señor, ¿verdad? Por una petición que mi hija viniera a la experiencia. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Que el Señor le tocó el corazón de mi hija. Y, pues, gracias a Dios, pudo venir a vivir su experiencia. Y ella se siente muy contenta por eso. ¿Cómo te sientes? Muy felicidad. Le doy gracias a mi papá, que me dio esa oportunidad de venir aquí en la montaña y experimentar lo que es mi enseñanza personal. Y aprendí mucho. Y voy a llevar esto en mi corazón. Yo sé que ahí abajo en el mundo, ahorita va a ser un poco difícil con las pruebas que Dios me va a tener enfrente. Pero con paciencia y mucha ayuda, yo creo que le voy a ayudar. Amén, amén. Bendiciones, brother. Y aquí te esperamos para la próxima. Gracias. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones, mis hermanas. ¿Cómo están? Bien, bendecidas y gloria. Amén, amén. Isabel, es su primera vez, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te sientes? Feliz, contenta de ver que he compartido. He estado disfrutando de estos momentos maravillosos que Dios nos permitió. Amén. Estar acá. Y es una bendición. ¿Y cómo te vas? Feliz, contenta. ¿Qué es todo? Puedo decir leyenda del Espíritu Santo. Es todo. ¿Volverías? Sí. ¿Te esperamos para la próxima? Sí. Es todo. Para la próxima ya eres una servidora. Ya eres una soldada de Jesucristo. Bienvenida al grupo de soldados de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, ¿cómo están? Bendecido. Gracias a Dios. Amén. ¿Cómo estás, Feliza? ¿Cómo se siente de tener a su hija? Ay, de maravilla porque quiso vencer. Sí. Gracias a Dios. Y también trajo su sobrina, ¿verdad? Oye, mi sobrina también. ¿Y cómo se siente que la trajo? Pues feliz porque para ayudarte a ella. Oh, wow. ¿Cómo te llamas? Angie. Angie, ¿cómo te sientes? Bien. Siento que sí ayudó. ¿Te ayudó mucho? Ya, con mucho. ¿Tú cómo te llamas, Marta? Sí. ¿Yuliel, cómo te sientes, Yuliel? Yo me siento bien y esto me ayudó mucho. Wow. ¿Y si regresarían? Yo sí. ¿Sí? David, ¿cómo se siente, brother? Que vino su hija y su sobrina a vivir este retiro. Bendecido y agradecido con Dios, brother. Porque a pesar de que son de una edad corta, 14 y 15 años, pues aceptaron la invitación de estar acá en los pastos verdes. Y pues yo me siento privilegiado con tener a mi hija, a mi bebé, conmigo en ese caminato. Y también feliz de haber traído a Yuliel, que es mi sobrina política, pero que la queremos como hija porque tenemos el privilegio de ser sus padrinos, también de bambinos. Amén. Mirna, ¿y usted cómo está? ¿Cómo se siente? Me siento festecida, y muy contenta, y muy feliz, y agradecida con Dios por la invitación que me hizo mi hermano, Josequiel, quien es del otro, que me ha ayudado mucho, y en compañía de mi caminata, y mi sobrina, y la niña, mi bebé. Estoy muy agradecida conmigo. Amén, amén. Y poco a poco llegará más familia. Claro. Amén. Amén, amén. Bendiciones a mis hermanos, y viva Cristo Rey. Viva. Viva. Viva.